Música Me gustaría entender mejor el recibo de condominio de mi comunidad que me recomiendan Ordeía Costa de Chacao, Caracas en este caso es particular no entender el recibo de condominio Si, hubiera sido chéverísimo que ella nos mandara un anexo yo voy a construir un recibo tipo para traerlo para poder explicarte en el canal de YouTube hay varios videos que enseñan pero este de Ordeía vamos a utilizarlo, es una vecina de Chacao vamos a utilizar los Génesis para describir aquí en pantalla cuáles son los rubros que debe tener un aviso de cobro yo agradezco mucho esta pregunta de ella porque nos va a permitir vamos a hacer como que un ABC, vamos a tener un ABC que tiene que tener la fecha, la identificación, todos los gastos ocasionados los gastos fijos, los gastos eventuales pero vamos a explicarle a ella como ella puede entender rápidamente porque a veces de verdad son 15, 25 renglones entonces porcentaje de él son un poco complicados y que además la gran explicación es de ese total supongamos que fueron 1200 dólares que se gastaron este mes en un conjunto residencial grande de impermeabilización por ejemplo pero tú pagas, tú que tienes un apartamento de 3 habitaciones y yo que tengo un apartamento tipo estudio pagamos diferente por eso que se llama la alícuota así que Ordeía te vamos a atender más a fondo si en la semana nos puedes enviar tu aviso de cobro lo podemos agarrarle, si quieres le quitamos los datos para garantizar el anonimato como tú quieras o si no construir uno ficticio para poder explicar eso ¡Gracias!